Esta importante y nutrida presencia refleja la intensidad y amplitud que han alcanzado las relaciones bilaterales de dos países hermanos que, como producto del convencimiento mutuo de las ventajas de transitar por el camino de la paz, la amistad y la cooperación, se encaminan a celebrar el octavo encuentro presidencial y del gabinete binacional que va a tener lugar en un poco más de un mes en Arenillas, en el Ecuador. En este marco se han logrado avances sustantivos a través del mejoramiento del acceso de la población de ambos países a los servicios de educación y salud, la implementación de programas de atención a la infancia, la inclusión de la temática de discapacidad en diversos ámbitos, los intercambios educativos, culturales y deportivos, entre otras actividades. Todo ello ha sido posible, además, gracias a la firme voluntad política de ambos países, así como el espíritu de trabajo conjunto de ustedes, señores ministros y ministras, lo que contribuye a enfrentar retos comunes e impulsar esfuerzos en ambos lados de la frontera en un marco de democracia y respeto a los valores y a la dignidad de la persona humana. Al igual que la primera reunión de altas autoridades celebrada en Guayaquil, en agosto del año pasado del 2013, la presencia y participación activa de los ministros y ministras de Estado de los dos países presenta una singular oportunidad para evaluar con realismo y con sentido crítico lo avanzado desde los primeros acuerdos alcanzados binacionalmente, así como para el compromiso de promover al más alto nivel los programas, proyectos y acciones conjuntas. Creo que debemos ser muy ambiciosos en las tareas a desarrollar, pero al mismo tiempo concretos, evitando una dispersión o una profusión de tareas que pueda atentar contra la eficiencia del gabinete binacional. Yo estoy muy seguro que esta segunda reunión de altas autoridades del eje social será un muy exitoso preámbulo del encuentro de los gabinetes en pleno en Arenillas y va a permitir afianzar el decisivo rol de la inclusión, el desarrollo y el bienestar en el fortalecimiento de la hermandad que tan armoniosamente existe entre el Perú y el Ecuador. Gracias. 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 Gracias.